No vuelves más, te traigo atrás Esa es tu familia Y sin pasillo ¿Dónde estás más? No voy a decir A noites bienvenida Y todo dicha más chiste Nadie escucha su llanto eterno Acuda el paso libre Y te marcha su vida en el ángel Cecilia, ¿dónde vas? Por la aventura de no ser un ángel Cecilia, ¿dónde vas? Por la aventura de no ser un ángel ¿Acaso nadie te vuelve a escuchar? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No! El despertador en un cajón El día de mierda Es la libertad Es tu vida Que esperan los rosas Si yo no me escurro Tanta fuerza Se aguanta Se aguanta Se aguanta Se aguanta En esta nueva sociedad No se permitan corazones Se van a gritar si no van Quiero decirles Es la necesidad Decida Donde vas Poco aventura De hacer un cambio Se siga Donde vas Voy a terminar Voy a terminar Desde que empezaste Tanto te goceado Mamá Poco a tu hermano Basta de al plato Ya no compré bien El mensaje Si me miran ¿Qué sirve? Serías regalo Te vas Real De que empezaste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!